¿Cuáles son las dificultades de no tener una paritaria nacional para las provincias? Ninguna. Pero pierden una referencia del piso que ganan los maestros. Eso para los que no tienen el piso, los que ya tenemos el piso por encima no necesitamos ninguna referencia. O sea, a Córdoba no le cambia nada. Al contrario, nunca nos ha cambiado. No, no, la paritaria nacional a Córdoba no le ha significado ningún cambio. Para la inmensa mayoría de las provincias. Que somos 13 provincias que no participamos del fondo de compensación salarial. Que sí lo reciben las 11 provincias que tienen menor desarrollo económico. Entonces, la nación siempre les iba aportando algunos dineros para que puedan alcanzar el piso. Pero nosotros estamos por encima del piso. Siempre hemos estado por encima del piso. Así que a Córdoba no le influye. Este año se resolvió rápido la paritaria con la UAPS. Y con un paro de 48 horas innecesario para el esfuerzo que todos los cordobeses y ustedes, los que ven el canal, los trabajadores, los productores, los empresarios, todos aportamos impuestos para que los administremos y tratar de pagar los sueldos que la economía permite. Córdoba hace todos los años los esfuerzos necesarios. Así que podremos haber resuelto antes, antes del inicio de las clases. Pero bueno, se coló este paro nacional que en la práctica tuvo muy poco acatamiento. Más del 90% de los docentes dictaron clases. Pero bueno, en lugar de hablar en el primer día de los proyectos, de las cosas que tenemos que mejorar para poder convocar a la familia, para poder convocar a los profesores, a los maestros, en ese sentido, bueno, tuvimos que estar conversando de un tema que no afectaba a Córdoba.